Crecí con mes hipnotizando con los pies como Shaq Gnosis Abro tus patas como mares, I'm the White Moses Variad y como cuando pare, mis ojos son un lucero cuando estoy de party I'm bullshit, vine pa' llenarla el buche, los tengo temblando sin sacarla el estuche Traficando con la droga gay, Dios los cría, ellos se juntan, van haciendo el toy You know what I'm saying, hey, que si llevo ropa nueva no me la chinéis Esto es de ley, tu baby quiere coco y no hablo de Chanel Don't blame the player, blame the game, de menor con la botella lo pasaba bien No focus on my thing, casi con 26, primaveras, veranos y otoños Escupo al coño, los días pasan en slow-mo, say no more Se achantan when the beef is on, puntería como Parkinson When I'm in front of you, I'm doing what I gotta do Tengo la connection, estoy hablando con el club Estoy comiendo cordon bleu, con salsa de queso azul Life was nothing but a food, un tonto, mi shorty es un bonbon Con ella no rosmo, estoy de buen humor Bitch I'm in the fucking mood y puedo con to Nunca me importó que ellos hablaran de mi Si Dios está conmigo sigo, corro como Vinny Mi flow es corrosivo, mami, pandemic How many de tus chavales son en verdad fieles 24-7 activo con Vinny, con mi hermanito con vino Como Benzema con Vinny otra vez Hey Les, mata el bate con los labios, deja el estrés Voy tranquilito en el barrio, rollo God bless Yeah, la firma de mi colega no es el muelle en la montera Pero a que le queda bien, fumándole a Mary Jane Yes, estamos en cuero La shorty está a mi lado y al otro está el cenicero Mi dubia es una moto, yo lo aparco cuando quiero Paro pa' cambiar de canción y de posición We on, freno mi pinga en tu bemba Como Brembo, te aviso cuando me vengo No llevo mechero, tengo fuego El pistolero Un aire, 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 un aire y un aire, 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 un aire y un aire, 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 un aire Gracias por ver el video.